Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy los saludo desde un escenario diferente. Estoy aquí en el patio trasero de donde vive mi querida madre y su esposo y mis hermanitos. Así que el clima está rico, está muy chévere todo. Y dije, ay, pues me voy a sentar por acá y compartir un rato con ustedes mientras nos informamos e intercambiamos ideas. Aquí es donde nos sentamos en el verano o en familia, a tomarnos alguito, a comer algo aquí en la mesa. Así que pues también interesante que puedan conocer este espacio. Justamente celebramos mi cumpleaños hace poco, por eso está aquí todavía la decoración del cumpleaños y la pasamos muy bien en familia. Como siempre tratamos de reunirnos en los cumpleaños, así sea hacer algo sencillito, algo chévere. Lo importante es estar en familia. Así que mis queridos, el día de hoy vamos a ver un video que tiene como título Se disparan las ganancias de Pemex. Se multiplican nueve veces debido al precio del petróleo. Háganme en el bendito favor, esto se puso buenísimo. Esto está excelente para las ganancias de México lindo. México querido, como siempre ustedes saben aquí en la descripción les voy a dejar el video, el link del video original y también saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer por medio de ese like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col, TikTok, Instagram, Facebook. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos. Vamos, nos fuimos. ¡Dimero! Se disparan a 131.000 millones de pesos las ganancias de Pemex al segundo trimestre. Pemex informó que su rendimiento neto registró un repunte importante que hizo que se posicionara por arriba de los 131.000 millones de pesos, cifras superiores nueve veces a lo que registró la petrolera en el mismo periodo del año pasado. Pemex, la mayor empresa del país, informó que sus ganancias se dispararon a 131.464 millones de pesos en el segundo trimestre, desde los 14.412 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2021. En el trimestre, los ingresos totales de Pemex aumentaron 88.6% a tasa interanual a 655.248 millones de pesos gracias a una recuperación en el precio de la mezcla mexicana. Al 30 de junio, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo mexicano de exportación fue de 98.86 dólares por barril, un aumento de 33 dólares en comparación con el precio promedio de exportación de petróleo crudo mexicano de 2021. Los analistas proyectaban un aumento en el flujo de efectivo de la estatal durante este trimestre, resultante de los altos precios del petróleo que se mantenían hasta hace unos días por encima de los 100 dólares por barril. La compañía ya había visto un aumento importante en sus ingresos durante el trimestre pasado, cuando reportó un rendimiento neto por 122.494 millones de pesos después de constantes periodos en los que reportaba pérdidas. Durante el trimestre pasado, la administración de la estatal atribuyó los buenos resultados al aumento en ingresos que obtuvo por las exportaciones de crudo que se mantuvieron pese al discurso presidencial de reducirlas para priorizar el consumo nacional y a los rendimientos que obtuvo de la operación de la refinería Deer Park. El aumento en sus ingresos llevó al gobierno federal a reconsiderar el apoyo económico y las inyecciones de capital que había anunciado al inicio del año. La administración del presidente López Obrador ha continuado respaldando desde el discurso a la estatal, pero ha dejado el pago de las amortizaciones de su deuda a la compañía. Pese a ello, las expectativas de los analistas no son del todo favorables para la compañía. Emex no ha logrado reducir en gran medida su deuda y tampoco ha conseguido aumentar la producción de crudo, aunque ha logrado la estabilización de esto último. La petrolera reportó que durante el segundo trimestre la producción de crudo y condensados, sin incluir la de los ocios, solo subió 1.1% a 1.756 millones de barriles por día, debido a la incorporación de pozos productores de nuevos campos. La producción de gas natural, que México ha visto caer significativamente en los últimos años, se elevó 5.3% en el periodo a 3.852 millones de pies cúbicos al día. La empresa destacó que en el primer semestre, el aprovechamiento de gas aumentó 37.3% respecto al mismo periodo del 2021. 37% Sobre el proceso de crudo en sus refinerías, Emex dijo que se elevó un 19.6% a 796.000 pies cúbicos al día, empujada por los proyectos de rehabilitación de sus instalaciones. En el caso de Deer Park, procesó 280.000 barriles por día. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere lograr que el país sea autosuficiente en producción de combustibles y ha apostado por fortalecer el sistema de refinación de Pemex. También pretende que hacia el final de su gobierno en 2024, toda la producción de crudo de Pemex se destine a la refinación. Emex reportó que su deuda financiera se mantuvo sin cambios en el segundo trimestre y cerró el periodo en 108.100 millones de dólares. Debido a su fuerte carga fiscal, el flujo de efectivo derivado de las operaciones de en años recientes no ha sido suficiente para fondear sus gastos de inversión y otros gastos, por lo que se presentó un incremento significativo en su endeudamiento, así como una disminución en su capital de trabajo, reconoció la petrolera en su reporte de resultados trimestrales. A inicios de julio la calificadora Moody's hundió aún más la calificación de Pemex al reducir su nota crediticia, argumentando sus altos vencimientos de deuda y citando las altas pérdidas que le produce su negocio de refinación, que merma las ganancias que la compañía ha recibido en los últimos tiempos de sus exportaciones de crudo. Por otra parte el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en día pasados, informó sobre el acuerdo para extraer petróleo en los bloques que se licitaron, en el gigante campo petrolero Zama. Reconoció que la situación que gira en torno al campo Zama es todavía un asunto, sin resolver entre su gobierno y la empresa estadounidense Talos Enelli. Gracias a la perforación del pozo exploratorio Zama 1, se logró el hallazgo del considerado megayacimiento al poseer reservas originales de 1.400 a 2.000 millones de barriles de petróleo. Se está en acuerdos para extracción de petróleo en los bloques o rondas que se licitaron, que hemos respetado. Hay ciertas diferencias. Entonces, la primera ronda que entregaron, que es un campo petrolero, que tiene mucho potencial, en la exploración se descubrió que tiene capacidad para producir alrededor de 150.000 barriles diagres. Ese campo Zama es una empresa estadounidense Talos con dos más. Hay una diferencia, ahí tenemos un asunto no resuelto. Es por lo que se están dando estas consultas. Pero nosotros no podemos entregar el patrimonio de nuestro país. Tenemos que cuidarlo. Estamos respetando los contratos, las concesiones. Pero, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, la misma ley que ellos aprobaron, establece que si hay un yacimiento junto a otro, y eso fue lo que sucedió, este yacimiento está junto a un yacimiento de Pemex, de la Nación, que no entró en la ronda. Entonces, cuando sucede esto, el procedimiento es que se hace un avalúo de el potencial del yacimiento conjunto. Y si la parte de una empresa es mayor, a esa empresa le corresponde la operación conjunta. Entonces, los decantos que tienen menos, ya se hicieron todos los estudios, quieren operar el yacimiento conjunto. el que les fue concesionado a ellos como el de Pemex. y eso no es posible. Para tener una idea, Pemex tiene 51% de todo el petróleo, Talos tiene como el 20%, y otras dos empresas tienen 15% y 15%. Sin embargo, como es una empresa petrolera fuerte, que tienen, pues mucha influencia, no entran en razón. Yo espero que se entienda, de que legalmente le corresponde a Pemex la operación. ¿Y por qué es importante la operación? Porque se trata de estos contratos que hicieron, que entregaron, de utilidad compartida. Y si no tenemos una operación, honesta, transparente, entonces, pueden, no estoy diciendo que ellos lo vayan a hacer, pero suele pasar, de que aumentan los gastos de operación para que la utilidad sea menor y lo que le corresponda a Pemex, a la Nación, a México, sea menos. A menos. Esto se padeció mucho durante el gobierno o los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, en el caso de cuando entregaron el contrato para explotar gas a Repsol de España, pues, nunca hubo utilidad para México. Porque todo era gasto. si bien bien es cierto, nos tenemos que dirigir en el futuro hacia las energías verdes y hacia las energías limpias, entre comillas, que no son tan limpias porque siempre lo he dicho, el planeta sufre. La realidad es que en la actualidad todavía el mundo se mueve alrededor de las energías provenientes de los combustibles fósiles. y yo creo que el presidente AMLO tuvo la visión, pudo darse cuenta de que todavía este recurso iba a ser indispensable. A pesar de todo lo que ha sucedido en la pandemia, a pesar de que la tecnología se está moviendo muchísimo más rápido precisamente por eso, él entendió que debía defender sus recursos y por eso empezó impulsando la reforma energética que justamente buscaba recuperar el mayor porcentaje de estas empresas como Pemex encargadas al manejo de estos recursos donde fuera justamente México quien tuviera la posibilidad de manejar estos recursos y quedarse con la mayoría de ganancias. Ya sabemos que los gobiernos anteriores como él mismo lo dice unos gobiernos regalistas que justamente daban los recursos del país solamente para el beneficio de unos pocos. Ya sabíamos como siempre hacían sus contratos y colocaban lo que les convenía a los extranjeros y pues en forma de pago se le hacía el favorcito al político o se le contrataba en estas empresas obviamente lo digo entre comillas porque ellos nunca iban a trabajar simplemente es como ay sí ahora vas a trabajar para mi empresa para poder justificar un sueldo pero en realidad sabemos que obviamente no estaban trabajando porque algunos de ellos eran consejeros o cuestiones así o sea perdón o sea donde está el trabajo real y son tan descarados que se atreven a decirle a la gente del pueblo que trabajen que no sean vagos que en fin cuando la gente que está de a pie intenta salir adelante trabajando todo el día por un sueldo mínimo y en unas condiciones súper súper difíciles así que el presidente tuvo la visión de comenzar a recuperar todo este tema de la producción de estos derivados del petróleo gasolinas diésel y fue así como restauró seis de sus refinerías recuperó la que hacía parte de Estados Unidos en Texas la recuperó la volvió a comprar y además construyó una refinería en dos bocas la refinería Olmeja así que hoy en día podemos ver que a pesar de la guerra energética y de la crisis mundial México es uno de los países más estables en cuanto al precio del petróleo de la gasolina y de todos estos derivados irónicamente hoy en día la gente se desplaza desde Estados Unidos cruza la frontera y va a México a cargar gasolina y uno diría ¿qué? pues sí señores esa es la realidad ¿por qué? porque están siendo liderados por un presidente que sabe lo que hace que ha sabido administrar sus recursos que está en un gobierno de austeridad y que aparte de eso le apuntó a lo que le tenía que apuntar porque de una u otra forma tuvo la capacidad de ver que obviamente se siguen utilizando estos recursos derivados de los combustibles fósiles si bien viene cierto va a haber una transición como su nombre lo indica es un proceso un proceso un proceso para direccionarse hacia el uso de estas energías verdes entre comillas pero no va a pasar de la noche a la mañana mientras tanto la realidad es que la gente todavía sigue necesitando del petróleo de las gasolinas del gas del diésel de todos estos derivados energéticos o sea que más le pueden ustedes pedir o sea ahí tienen definitivamente la minita de oro y como dice aquí o sea que a la misma fecha Pemex el año pasado valía nueve meses nueve veces menos al valor que en estos momentos posee así que se podrán imaginar lo bien que está en estos momentos México y la cantidad de dinero que está recibiendo para obviamente seguir impulsando la economía del país y para obviamente seguir haciendo muchísimas más obras y mega construcciones como lo podemos ver hasta el momento así que definitivamente México wow nos sigue sorprendiendo encaminado hacia la cima con su excelente líder que tiene en estos momentos que si bien bien es cierto es un ser humano común y corriente creo que ha estado haciendo lo que está humanamente a su alcance para rescatar la dignidad de los mexicanos y para exponerlos y llevarlos hacia wow hacia una potencia mundial hacia donde no hay límite así que mi gente bonita cuéntenme ustedes qué tienen que opinar con respecto a este tema y a la valorización de la compañía de petróleos de México Pemex oigan les cuento que está muy chévere el clima y todo pero por aquí me he estado como moviendo un poquito porque los zancudos ya comieron hoy los zancudos miren yo no sé si alcanzan a ver aquí pero ya me picaron por acá y por acá y yo estoy como creo que muy chévere la idea pero ya ellos ya se almorzaron aquí conmigo los zancuditos oiga se aprovecharon me chuparon la sangre bueno mi gente ha llegado a la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito